Señal directa Lagos de Moreno ha sido sin duda Uno de los epicentros de violencia Que se ha vivido en el estado de Jalisco en los últimos años Incluso recordará usted Hace unos años también en este centro universitario Entró gente armada Ahí a la Universidad de Guadalajara Pero es algo que durante los últimos años También el tema de desaparecidos ha generado No solamente un hecho violencia Per se como tal Sino todo un impacto social Y también un Vamos, un complejo entramado En cuanto a la psicosis Y a los problemas emocionales que hemos venido cargando Los ciudadanos en estos temas Es por ello que el día de hoy vamos a platicar Con la doctora Carmen Chinas Por supuesto, usted seguramente la conoce muy bien Especialista en temas de seguridad Y de igual manera con el doctor Roberto Castelán Rueda Académico, ambos de la Universidad de Guadalajara Me gustaría, bueno, en primera saludarlos Doctora Carmen Chinas, cómo está, muy buenas noches Y el doctor también, de igual manera saludar Al doctor Roberto Castelán Rueda Buenas noches Qué gusto encontrarnos en este espacio Y agradezco por la invitación Doctor Castelán, buenas noches también para usted ¿Qué tal, Belén Víctor? Carmen, muy buenas noches Es un gusto, pues, compartir Aunque el tema no da mucho gusto Pero qué bueno estar con ustedes Justo me gustaría comenzar con la doctora Carmen Chinas Y al doctor Roberto Castelán, le parece bien Este tema de violencia que se vive en el estado de Jalisco Específicamente en estos momentos en Lagos de Moreno ¿De qué manera, doctora Carmen Chinas Nos afecta también Este clima de inseguridad ¿Cómo nos afecta al resto de los ciudadanos? Más allá de lo evidente Bueno, se genera una percepción de inseguridad De manera cotidiana ya en el estado de Jalisco Y particularmente en la zona Altos Norte Por todas las situaciones de violencia Y de los llamados delitos de alto impacto Que ahí prevalecen Recordemos que ha habido muchos conflictos Vinculados, por ejemplo, al desplazamiento forzado En comunidades como Teocaltiche A las zonas conflictivas del tránsito de carreteras Por ejemplo, en Encarnación de Díaz Y particularmente el problema de las desapariciones En la zona de Lagos de Moreno Que han afectado a la juventud También en 2013 hubo una situación muy complicada De desapariciones múltiples Que derivaron en una gran movilización social Y es inevitable con el caso de estos cinco muchachos Que es tan reciente No pensar en lo que pasó ya desde 2013 Y que, bueno, habla de un patrón sistemático Y continuado de violencia en la región Que impide a la población realizar su vida de forma cotidiana En el sentido de que hay temor de salir a la carretera Hay temor de que los jóvenes salgan a divertirse Y no vuelvan a casa Pues este temor se expresó hoy muy claramente En las imágenes de paz Que en distintos centros universitarios Pudieron realizar y llamar Pues a la construcción de una sociedad sin violencia En la que la juventud pueda desarrollar plenamente sus capacidades Y que hoy por hoy Pues esta generación ha nacido en entornos de alta inseguridad Por lo menos quienes vivimos en el estado de Jalisco Y es que, doctor Roberto Casera No sé si sucede lo mismo en sus círculos En el círculo también de la doctora Carmen Chinas Pero en mi círculo social está pasando mucho Que hay mucho miedo Y lo voy a entrecomillar Injustificado En algunas ocasiones Digo entrecomillado Porque es evidente la razón del por qué Pero tengo amigos Tengo familiares Que realmente sienten en estos momentos Miedo de salir a la calle Estas imágenes violentas Que hemos estado viendo a través de las redes sociales Estas noticias violentas que hemos estado viendo Y este estado en el que nos encontramos Completamente desfasado Y con unas autoridades completamente incapaces Permean Y es justamente como lo que quiero preguntarle Doctor Roberto Castellan Permean muchísimo ya en un asunto emocional De una sociedad No solamente de estas comunidades Donde mayoritariamente se están viendo afectadas Bueno, Víctor Yo pienso que el miedo efectivamente no es asunto De un círculo social O de un círculo Pues sí, de académicos u obreros Yo creo que el miedo se instaló ya En nuestra sociedad desde hace muchos años Al menos en Lagos de Moreno Yo estoy seguro Que este problema De la espiral de la violencia Y como espiral No para No para Al contrario Está subiendo constantemente Tiene cuando menos Veinticinco años Veintitrés, veinticinco años En veintitrés, veinticinco años Tú Imagínate un joven Que hace veintitrés años Nace Ahorita tiene veintitrés años Ya es un joven universitario Como estos muchachos que estamos viendo Los que vimos expresarse Ya son jóvenes universitarios Que tienen plena conciencia De lo que están viviendo Y Imagínate Vivir durante veintitrés Veinticinco años En una sociedad Completamente Sometida Sumida Por la Por la violencia ¿No? Tú Tú Imagínate Este Este joven Que está pensando En este momento ¿No? Por otro lado Yo siento que El miedo Es uno de los principales Controladores De la De la sociedad O sea El miedo Simple y sencillamente Mantiene A las sociedades Sometidas Yo Esto lo ubico Mucho O Lo comparo Me han dicho Que es un poco Destabellado Pero yo no lo creo No lo creo Tan destabellado Como la Francia De Vichy Esa Francia De Ocupada De la ocupación Tú imagínate Un ejército Enemigo Que lleva Y ocupa Tu patria Y lo que hacen Las autoridades Es colabortar En Francia Se establece El colaboracionismo Entonces Tienes una sociedad En donde El enemigo llega La ocupa Pero Los principales Que te van a someter Son los colaboradores Yo hago Esta Esta relación Porque En este caso Pongámoslo así El ejército Es el crimen Organizado Que no es un ejército Externo Este ejército Pertenece A nuestras sociedades Sin embargo Tenemos gobiernos Colaboracionistas Gobiernos Que colaboran Con El ocupante Que colaboran Con el agresor ¿Qué tipo de sociedad Se genera En estos casos? Yo siento Que se va a generar Una sociedad Tres formas En esta sociedad Por un lado La rebeldía En Francia Fueron los menos Los famosos De la resistencia La resistencia Francesa Por otro lado La sumisión Una sociedad Que se somete Y una sociedad Que se somete Puede llegar A ser Una Una sociedad Muy vulnerable Puede llegar A ser Una sociedad Entreguista Por ejemplo En Francia En la época De Vichy Se dieron Los peores Ejemplos De traición Los peores Ejemplos De Delación Se mostró Lo peor Que puede tener El ser humano Se mostró Lo peor Que puede tener Una Una sociedad Y por otro Y por otro lado Simple y sencillamente Una sociedad Que quiere vivir Y yo creo Que cualquiera De estas tres cosas Está sucediendo No solo En Lagos de Moreno Sino En México Por un lado Resistencia Hay que resistirse Hay que decir Las cosas Hay quien se niega A ello Y que bueno Que veo Estos muchachos Diciendo Diciendo eso Diciendo Sobre su necesidad De ser De ser libres También vemos Actos De 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 Debileza Inclusive Y también Vemos actos De 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 Sumisión No de una sociedad Que pues simple y sencillamente Quiere seguir viviendo en paz Y esta sociedad Convierte A Las víctimas En culpables Las revictimiza Pero yo creo que Ese es motivo De otro De otro tema Claro Doctora Carmen Chinas Le saluda Belén Zapata Y tras escuchar precisamente esta reflexión del doctor Roberto Castelán, preguntarle cómo ha evolucionado el terror o el horror con el que actúan ya las bandas del crimen organizado y particularmente con un grupo muy específico de la población, los jóvenes. Usted que ha dado seguimiento puntual a este fenómeno, ¿cuál es su reflexión después de conocer algunos detalles de este hecho muy lamentable en Lagos de Moreno? Bueno, incluso a nivel de ciencias sociales se ha apuñado un concepto que es el de juvenicidio, es decir, el asesinato a las y los jóvenes por su condición. Hay distintas teorías para explicar la violencia, el horror, el daño que provoca estos grupos de criminalidad, por ejemplo, está la idea de la necropolítica o incluso una socióloga mexicana, Sayac Valencia, habla del capitalismo GOR, que esta violencia inusitada y cruel, pues funciona un sistema económico que se sirve de la sangre y del daño provocado en los cuerpos de las personas para generar más ganancias sin importar pasar por la dignidad humana. O está el concepto de la doctora Rosana Reguillo, que habla de la necromáquina también, ¿no? O sea, esta industria de la muerte para validar ganancias, apropiación de recursos y apropiación de vidas. En ese sentido, pues lo que sucede con estas industrias criminales es que no hay una razón que pueda justificar tal nivel de agresividad y de violencia y de horror que se manifiesta, sino es el afán, pues, de obtener la mayor ganancia y generar miedo. Y, pues, en ese sentido, la juventud se vuelve vulnerable porque sabemos que las desapariciones están en este sector de la juventud, en los hombres, en las mujeres. Por supuesto, esto genera temor hacia la población, hacia los propios jóvenes, pero también a sus familias, de que puedan salir a hacer sus actividades cotidianas y volver a casa a salvo, ¿no? Bueno, y es que justamente parte del discurso gubernamental es estos grupos criminales que quieren infundar temor a la población. Bueno, pues, evidentemente ya lo lograron, doctor Roberto Castelán, evidentemente, como usted bien lo señala, incluso hay jóvenes que tienen toda su vida prácticamente bajo este temor. Entonces, más allá del discurso, pues, pareciera que no estamos haciendo nada porque el temor no solamente ya lo permitieron a nivel social, ya lo permitieron a nivel sí que también, pero además más allá de eso no se ve que se esté haciendo algo para mejorarlo y entonces ahí también donde, bueno, debemos entrar los académicos, los medios de comunicación, los centros de atención emocional, justamente para tratar un problema que evidentemente ya está instalado. Doctor Roberto Castelán. Sí, yo creo, indudablemente, que el miedo es, sí, que el miedo es uno de los principales instrumentos de control social. Y el lenguaje lo acompaña, el lenguaje lo acompaña, porque cuando hablamos de un instrumento de control social, nos tenemos que preguntar inmediatamente, ¿y quién usa ese instrumento? ¿A quién le sirve ese instrumento? ¿Quién está haciendo uso de él para someter a la sociedad, para someter a las poblaciones? Bueno, sencillamente, simple y sencillamente, yo creo que, como lo decía la doctora Carmen Chinás, son quienes detentan el poder político y el poder económico. Yo creo que ellos son los que nos metieron en esta espiral de violencia y se apoyan del lenguaje, por supuesto. Fíjense nada más cómo todo el lenguaje que empleamos en estos casos es un lenguaje que revictimiza. Pero la función principal de este lenguaje es justamente el convertir al gobierno y al poder económico, al poder político y al poder económico, como ajenos a lo que está sucediendo. Muy pocas veces los nombramos como responsables. ¿Qué decimos normalmente? Porque el lenguaje, por supuesto, no es inofensivo. El lenguaje está buscando dos cosas. Por un lado, que el Estado y el poder político evadan su responsabilidad. Y por otro lado, como ya lo dije, revictimizar a las víctimas. ¿Qué dice este lenguaje? Dice, primero, como lo dijo muchas veces Calderón, es entre ellos. Luego dice, en algo andaban. Luego dicen, estaban en el peor lugar y en el peor momento. Una serie de lenguajes que ese lenguaje ha penetrado en la sociedad de una manera muy fuerte, que en este momento todo mundo lo emplea. Yo me he encontrado constantemente en estos últimos días personas que hasta de buena voluntad o sin tratar de ser mal, lo sé de algunos, otros a lo mejor con ese envilecimiento que señalé hace un rato, pero me preguntan, oye Roberto, pero es que uno de ellos en algo andaba, ¿no? Es que yo supe que, o sea, ya nos trasladaron a nosotros esa responsabilidad y vivimos entonces en una sociedad completamente culpabilizada. O sea, ese lenguaje ya es el nuestro. ¿Y por qué no decimos simple y sencillamente que es el gobierno el primero y el único responsable de lo que está sucediendo? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no cumple con su función, que es la de proteger al ciudadano. No nos podemos distraer con otro tipo de opiniones, de criterios que dicen que esto viene de fuera y que los Zetas y que los Chapos y que no sé cuánta cosa. No, hay una responsabilidad exclusiva y que además esto se agrava y es algo que nadie ha mencionado, no se menciona por ese mismo uso del lenguaje. El gobernador señaló en una opinión que la Fiscalía de Pisco estaba infiltrada por el crimen organizado. Imagínense, el crimen organizado es, la Fiscalía es la que investiga lo que hace el crimen organizado y si la Fiscalía está infiltrada por el crimen organizado, ¿en manos de quién está? No hay que darnos a nosotros esa responsabilidad o endirnos esa responsabilidad. Hay un responsable que ni siquiera es capaz o son capaces, porque son los tres niveles, de dar la cara como tendría que darse. Claro. En ese sentido, también preguntarle, doctor Castelana, propuesto de lo que acaba usted de exponer y las políticas gubernamentales en los últimos sexenios en el combate al crimen organizado, mucho se ha dicho también si esta política de abrazos no balazos realmente está enviando un mensaje a las bandas del crimen organizado, digamos un poco carta abierta para hacer lo que quieran. Yo creo que no necesitan mensajes para hacer lo que quieran. Ellos saben lo que tienen que hacer y saben lo que están haciendo precisamente, pero efectivamente yo no creo que ninguno de los tres niveles de gobierno, y por algo será, haya tomado su responsabilidad. Cada quien en su espacio, el gobierno federal con la Guardia Nacional, con el Ejército y con la Marina, los estados con las fiscalías, con sus policías y los municipios con sus policías municipales. Sin embargo, pues claro que nos vamos a encontrar en esos tres niveles de gobierno, terribles, terribles fallas en la organización de estas corporaciones, corporaciones armadas encargadas de mantener el orden y garantizar la seguridad del ciudadano. Yo no creo, insisto, no creo que el crimen organizado esté esperando señales, ni mucho menos. Yo siento que esto es parte como de un engranaje mayor en donde está, como lo decía la doctora Carmen Chinas, metido el poder económico y el poder político. Yo creo que si analizamos más, está sucediendo a partir del poder económico y el poder político, y no tanto de los grupos criminales organizados, vamos a llegar a otros resultados. Yo lo que propongo es cambiar la perspectiva de análisis hacia los verdaderos responsables. Maestra Carmen Chinas, justo esto que menciona el doctor Castelán, bastante desolador, por cierto, porque entonces esto nos deja en una total indefensión y desesperanza, ya no como sociedad, entonces, ¿quién nos está cuidando y quién nos está defendiendo? Y que no podemos perder de vista que la seguridad es un derecho que tenemos como ciudadanía, y el discurso de la autoridad, al menos en Jalisco, ha sido el planteamiento de que los ciudadanos tenemos que cuidarnos, y lo hacemos de manera práctica, o sea, el autocuidado, el decir dónde estamos, a dónde vamos, pero en realidad el tema de la seguridad es un derecho que debería ser garantizado por las autoridades, y entonces, esto que ha pasado de poner cámaras de vigilancia, hacer fraccionamientos cerrados, el no transitar por las calles, el no ir a ciertas horas, o sea, todas esas acciones que hacemos para no exponernos a una situación de inseguridad, pues en realidad lo que es una alarma frente al contexto de violencia que se vive, pero lo correcto es que la autoridad haga su trabajo, tanto en la prevención que se llama situacional, por ejemplo, no sé si han transitado por las calles del Centro Histórico de Guadalajara, están oscuras, no hay vigilancia, no sirven las luminarias en muchas de las calles de la ciudad, por poner un ejemplo cercano, tampoco tenemos un plan de largo plazo de atención a la inseguridad, y mucho menos un plan enfocado a la prevención de las causas de fondo que originan la violencia y la inseguridad en nuestro Estado. En ese sentido, pues, el tema de la seguridad no debe trasladarse a la ciudadanía, de que nos cuidemos y cuidemos a nuestros hijos, que lo hacemos, sino debe tenerse siempre presente que es una responsabilidad de la autoridad del gobierno y quienes han fallado, pues han fallado a la ciudadanía de Jalisco en el sentido de proteger a quienes viven en las distintas regiones. Doctor Alberto Castellán, doctora Carmen Chinas, ya a manera de conclusión, porque nos quedan escasos dos minutos, ¿cómo revertir este discurso de revictimización, de criminalización, que se ha venido haciendo los últimos 20 años quizá aquí en el país y que sigue permeándose? Porque el mismo gobernador del Estado de Jalisco, el mismo presidente de la República, los mismos alcaldes lo han repetido una y otra vez de Jalisco y de todo el resto del país, es que se están matando entre ellos, es un asunto solamente de crimen organizado, la población no se tiene que preocupar, lo que termina, justamente lo que señalaba usted, doctor Roberto Castellán, revictimizando y criminalizando a las víctimas. ¿Cómo? En escasos dos minutos para ambos, ¿cómo podríamos revertir este discurso que ha permeado ya durante años? Doctor Roberto Castellán, si gusta usted primero. Doctora Carmen Chidas, ¿me escucha usted? Si la doctora Carmen Chidas pudiera contestar esta última pregunta, también se lo agradecería, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con la voz. Es muy difícil, es que tiene que ver con lo político, con la política, con el quehacer político. Por un lado, es crear ciudadanos. Lo escuchamos, doctor. Bueno, parece que tenemos un problema de comunicación con el doctor Roberto Castellán. En rueda, doctora Carmen Chinas, si usted me escucha bien, me gustaría, a manera de conclusión justamente, esta pregunta. ¿Cómo podríamos tratar de revertir este discurso? Bueno, pues parece que tenemos ahí un problema. Bueno, decía que es crear ciudadanía, porque... Ahí estamos, doctor, lo estamos escuchando. Sí. Adelante. Yo les escucho bien y me parece que este tema es grave, porque debemos de forjar una ciudadanía... Sí, doctora, la escuchamos. Bueno, parece que al final tuvimos un problema de comunicación tanto con el doctor Roberto Castellán como con la doctora Carmen Chinas, pero al final velen justamente esto, ¿no? Crear ciudadanía y, bueno, pues justamente tratar de revertir este discurso como ellos bien señalan, tanto le ha hecho a la sociedad.